Hola chicas y chicos de tercero, ¿sabéis una cosa? Aunque no podamos salir en Semana Santa, sí que podemos disfrutar de unas estupendas vacaciones. ¿Sabéis de dónde son vuestras profes de tercero o dónde suelen ir de vacaciones? Os invitamos a descubrirlo. Hola a todos, soy Raquel, ¿cómo estás? Espero que todos estén bien. Bueno, para esta actividad voy a hablar de mi ciudad, Madrid, y por eso he elegido tres monumentos que son especiales para mí. Pero no voy a decir el nombre del monumento, tienes que saber el nombre. No te preocupes, voy a dar algunas claves para ayudarte. Así que vamos a empezar. The first one. I love going there at Christmas and there you can get the ornament for your Christmas tree. Do you know what monument is this? Es la Plaza Mayor. Very good. Okay, let's try number two. It's a beautiful monument in the middle of a huge roundabout and if you look closely you can see see the marks left over from the civil war a long time ago. And there is a very famous song. mirala, 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 mirala. Very good. La Puerta de Alcalá. Excellent. Okay, the last one. This monument, it's a wonderful place where you can take artistic photos. What monument is this? El Templo de Debord. Very good. Okay, so now if you want to learn more about your city and the different monuments that you can visit, you can click here and watch this video. And I want you to tell you that I miss you a lot. I love you. And don't forget to decorate your windows with your beautiful rainbows. Bye-bye. See you soon. Hello girls and boys. I'm Vanessa and I'm going to tell you about Aldea Sonja. It's a village which is in Segovia. It's my grandfather's village and this is its flag. As you can see there it has a castle and a crown because it's in Castilla y León and the crab is very typical because they used to eat crabs from the river. This is the map and the tiny little red dot is the village. And finally, here is the village from a helicopter. You can see it in Google Maps if you want to as well. Hello everybody. Okay, so now I'm going to tell you about interesting facts from my grandfather's village. As you knew, as I told you before, it's very small so there aren't a lot of people living there. There are less than 60. This is the famous church. It's really big to be such a small village and they found years ago this virgin which was a surprise for everybody. This is where people used to go to wash their clothes and this is the fountain. There are caves where some of the people from the village go and they throw parties there and have drinks and enjoy it. And it's very very common and very famous their lamb. They take care of of lambs and sheep and they sell it to the restaurants and it's very famous in Segovia the cordero asado. Do you like it? Finally, they have a magazine where they write their stories about the village and everybody is welcome to write anything. Bye bye. I hope you have fun in Easter. I miss you. Kisses. Hello guys. I'm going to tell you that I love Galicia. I don't have a town. So where I like to go is Galicia. De ahí era mi madre. Y tengo muchos recuerdos desde pequeña. Cuando voy acercándome a Galicia bajo la ventanilla del coche empiezo a oler a mar, a algas y además noto de verdad que estoy de vacaciones. Estas fotografías que veis aquí son de la semana santa pasada. No hacía muy bueno, pero a mí eso no me importa. Es un camino que va bordeando las rocas de una playa a otra. Siempre hay gente caminando y el paisaje es espectacular. Os propongo que recorráis el camino que va desde Madrid a Lugo y aprendáis por todas las provincias que tengo que pasar para llegar a mi paraíso. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Deseo que todos estéis muy bien. Yo también me encuentro bien y quiero que hoy juntos hagamos un viaje. Quiero que conozcáis mi pueblo. Mi pueblo está en la provincia de Jaén, en Andalucía, en la linde con otra ciudad muy bonita que se llama Córdoba. Yo no he nacido allí, pero tanto mi padre como mi madre sí lo han hecho y toda mi familia procede de allí, así que por mis venas corre mucha sangre andaluza y tengo unos recuerdos preciosos de mi infancia allí. Voy a contaros una cosa. El origen de Porcuna se pierde en la más remota antigüedad. Las riquezas de la campiña del Guadalquivir favorecieron el asentamiento humano de las primeras sociedades sedentarias. Más tarde, en el Neolítico, nómadas cazadores y recolectores también estuvieron allí. Después los íberos, los musulmanes y ya en la época de los romanos, fue una ciudad muy importante, siendo cuartel general de Julio César. Imaginaos, todas esas cosas han pasado en mi pueblo, así que creo que merece la pena que hagamos una visita virtual y pinchemos en el enlace que os pongo en esta diapositiva para que veáis lo bonito que es. ¿Os ha gustado el vídeo, chicos? Seguro que sí, porque mi pueblo es muy bonito. Tiene un patrimonio cultural muy grande, pero he intentado recoger aquellos monumentos más importantes en esta segunda diapositiva, así que vamos a verlos juntos. Si nos vamos a la parte inferior izquierda, vemos un arco, atravesando ese arco llegamos a la plaza de Andalucía. Allí tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. ¿Sabéis que en esta iglesia me casé yo? Me casé el 29 de mayo del 2010. Es decir, que el mes que viene es mi aniversario de boda, 10 años ya, desde ese día tan feliz y especial. La iglesia es muy bonita, posee tres bóvedas en su interior y pinturas de un pintor muy famoso, un pintor cordobés llamado Julio Romero de Torres. Y es que este pintor vivió gran parte de su vida en Porcuna y no sólo dejó allí muchos amigos que los dejó, sino que también nos dejó muchas obras de arte. Si vamos a la otra parte de la diapositiva, a la parte derecha vemos la Casa de la Piedra. Es una bella manifestación arquitectónica. La realizó toda sola un hombre, un hombre que extrajo las piedras de la cantera del pueblo. Es digna de ver, preciosa. También tenemos al ayuntamiento, como en cualquier otro pueblo. Y en el centro, la Torre de Boazdil. Allí cuenta la tradición que estuvo encerrado el último rey de Granada. Fue apresado por el ejército de los reyes católicos. Si queréis saber más sobre esta historia, podéis pinchar en el vínculo que hay debajo de la imagen. Y hasta aquí chicos, mi pueblo. Espero que con esta presentación os den muchas ganas de viajar allí y conocerlo, porque es un lugar entrañable y bonito. Y ni que decir de su gente. Estupenda. Un beso muy fuerte chicos. Os quiero. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien y tranquilos, porque dentro de poco nos volveremos a ver, ¿vale? Bueno, yo quiero contaros hoy que nací en Madrid, pero mi padre nació en una aldea muy chiquitita llamada Ontanades, que pertenece a un pueblo más grande que se llama Arenas de San Pedro y está en el sur de Ávila, en Castilla y León. Resulta que Arenas de San Pedro es un pueblo medieval realmente y se encuentra en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, del Valle del Tietar. Allí podemos disfrutar de un entorno natural precioso como el que estáis viendo. ¿Veis que al fondo se ve la sierra toda nevada? Esa es la Sierra de Gredos. En el pueblo de Arenas de San Pedro podemos ver cosas preciosas, como son el castillo de Don Álvaro de Luna. También lo llaman castillo de la triste condesa o del condestable Dávalos. ¿Y sabes qué ocurrió? Que ha sufrido muchas guerras y lo han incendiado muchísimas veces, pero la gran parte del castillo se ha mantenido en pie y ahora mismo sirve para celebrar bodas y conciertos. En verano hacen unos conciertos preciosos. ¿Lo veis? En el centro de Arenas de San Pedro pasa un puente, aquel Cabos, que también le llaman el puente romano. Y el río que pasa por debajo es el río Tietar. Como en Arenas de San Pedro hay muchos más lugares que podéis conocer, os dejo aquí debajo un enlace, ¿vale? Para que podáis acceder a él y conocer un montón de lugares preciosos de Arenas de San Pedro. Hay otro pueblo muy cerquita de allí que también pertenece a Arenas de San Pedro que se llama Ramacastañas y allí podemos conocer las Grutas del Águila o Cuevas del Águila que fueron descubiertas en 1963 por unos chicos que paseaban por el campo y vieron salir un vapor de agua por la diferencia de temperatura que hay de dentro de la cueva que siempre son 17 grados y la temperatura que había afuera. Son cuevas que fueron creadas por la naturaleza hace más de 500 millones de años. De verdad que merece la pena conocerlas. Así que os dejo un vídeo para que podáis conocerlo rápidamente y os entregan a conocerlo. Bueno, pues esto es todo. Esperamos que os haya gustado nuestra sorpresa y que podáis dedicar vuestro tiempo de vacaciones a conocer un montón de lugares preciosos para que cuando podamos salir vayáis en persona a visitarlos con vuestra familia y con los amigos, claro. ¡Un besito!